Vamos a revisar noticias internacionales. El comandante general del ejército de Bolivia recibió la espada de Bernardo Higgins. Con este gesto se busca expresar el sentido de integración que hay entre las fuerzas chilenas y bolivianas. La ceremonia se realizó en la escuela militar y fue encabezada por el comandante en jefe del ejército chileno, Juan Miguel Fuente Alba. Los ejércitos de Chile y Bolivia han desarrollado una serie de iniciativas para acercarse. Algunas de ellas han sido la aprobación del acta para la cooperación entre ambas fuerzas armadas y el acuerdo alcanzado para integrar un oficial boliviano a la compañía de ingenieros chilenos que se encuentra en Haití. Estamos construyendo una relación bilateral en el ámbito castrense de la mejor calidad, de un nivel de confianza, de comprensión y entendimiento y de acercamiento a materias de interés común como nunca en la historia. Y vamos a la economía.